Voy a echarme algo importante, un pinche, ay como se llama, un aceitito, pero creo que ya se me acabaron, tengo que ir a comprar porque ya ni tengo de esos, o ya no se, se me han perdido muchas cosas, bueno ya, pues así me voy con el cabello medio así, pero perra, siendo perra, siendo perra, así de simple, así de simple, así de sencillo, así de mamona, así de insoportable, ¿qué? ¿A dónde vas? Voy a la inauguración de Merari, así que bueno, ya me voy chicas, me voy a apurar y ya, las dejo, ay no, espérenme, necesito, sí, o sea, esto como para mirar a la gente así de manera bruta, y yo, ¿qué? Ay, ¿cómo? Bye. Y yo así, ¿cómo que no hay servicio de estacionamiento? ¿Qué tipo de lugar es este? Ay, no, qué horrible. Me encanta mi cabello, lo siento, pero yo con este cabello me convierto en una persona insoportable, pero bueno, ahora sí, las voy a dejar, chicas, las dejo porque me toca apurar, así que bye.